hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y tratamos de crear una cronología una vida unos hechos como si hubieran vivido en la realidad los elegimos ya sea de personajes de película series de televisión de personajes de novela cómics o incluso videojuegos bien hoy vamos a ver la biografía ficticia de jay gatsby bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien jay gatsby originalmente llamado james o jimmy gats es el personaje principal de la novela de 1925 de scott fitgerald la novela el gran gatsby gatsby es millonario y propietario de una lujosa mansión donde a menudo organiza fiestas extravagantes será descrito por el personaje que narra la novela niss carraway como un regalo extraordinario para la esperanza bien james gats es oriundo de dakota del norte y nació alrededor de 1890 en una familia ranchera pobre intentó asistir al signo las colis en minnesota pero abandonó unas semanas después en su primer trimestre trimestre porque tenía que mantenerse a sí mismo y sus estudios trabajando como conserje después de abandonar fue a la zona de los lagos en en eeuu donde conoció al mandante del cobre dan kodi en little girl bay en el verano de 1907 kodi se convirtió en el mentor de gats y lo invitó a unirse a un viaje que iba a hacer en yate que duraría como 10 años a los 17 años gats cambio su nombre a jay gatsby y durante los siguientes cinco años se aprendió los caminos que y las triquiñuelas que usaban los ricos para llegar a esa posición kodi le dejó en sus últimas voluntades una herencia de 25 mil dólares pero después de su muerte el amante de kodi engañó a gatsby con la herencia en 1917 mientras estaba en el entrenamiento de infantería porque le habían reclutado para la primera guerra mundial él ya tenía 27 años conocido y se enamoró de daisy fay de 18 años que era todo lo que gas vino era era rica era elegante y tenía donde gentes y como sabía cómo moverse por el mundo durante la guerra gatsby alcanzó el rango de mayor en el decimosexto regimiento de infantería de los eeuu y fue condecorado por su participio por su participación en varias batallas después de la guerra vivió brevemente en el reino unido donde asistió al trinity college en oxford aunque se opone a que se le llame un hombre de oxford es por eso por lo que no le gusta lo de oxford porque él dice que se quedó cinco meses bien después de la primera guerra mundial el ejército de los eeuu le dio cuatro meses de permiso a unos dos mil soldados y estadounidenses incluyendo gatsby para estudiar en cualquier universidad de su elección en inglaterra o francia mientras estaba allí recibió una carta de de isi diciéndole que se había casado con el rico don bucan al gas vi decidió entonces dedicar su vida a convertirse en un hombre del tipo de riqueza y estatura que creía que ganaría el amor de de isi después gatsby regresó a casa y se estableció en la ciudad de nueva york que estaba siendo transformada en plena época de los años 20 se especula pero nunca se confirmó que gas vi aprovechó la toda la época de la prohibición y la ley seca haciendo fortuna con contrabando y construyó conexiones con varios gángster como mayor wolfstein quien gas vi afirma que es el hombre que amañó las series mundiales de 1919 de béisbol con sus vastos ingresos gas vi compró una mansión en el ficticio western una referencia a alguno de los barrios más ricos de la época de long island y donde deis y ton y su hija de tres años viven en su mansión del west el gas vi organiza elaboradas fiestas todos los fines de semana abierta a todos los invitados en un intento de atraer a de isi como invitada de fiesta a través del primo de de isi nick carraway gas vi finalmente tiene la oportunidad de reunirse con ella gas vi no le revelará de isi ni a nick la verdad de cómo llegó a adquirir su riqueza durante varias reuniones gas vi intenta revivir su relación con de isi con la que había estado ya hace cinco años busca cortejarla con su riqueza y le pide que deje a su marido por ella por él perdón en la casa de buchanan jordan barker baker nick jay y los buchanan deciden visitar la ciudad de nueva york tonto me ha prestado el rolls royce amarillo de gatsby para conducir hasta la ciudad en el camino a la ciudad de nueva yorkton hace un desvío en una gasolinera en la zona del valle de las cenizas que es una parte de lo nylon bastante bastante residual y en los arrabales el dueño george wilson comparte su preocupación de que su esposa mirtel pues de estar teniendo una aventura y ton le confiesa que esta es el que está teniendo la aventura con mirtel y se va a toda prisa durante la fiesta en una costosa suite de hotel la conversación casual evoluciona un enfrentamiento entre deis y gatsby y ton en un ataque de ira gas vi insiste en que deis y siempre lo amo y no a ton que sólo se casó con ton por su dinero deis y admite que amaba a ton y también amaba a gas vi la fiesta luego se separa con deis y llevando a gas vi fuera de la ciudad de nueva york en el rosso y amarillo y ton quedándose con el amigo de deis y jordan barker y nick en el coche de ton desde su habitación de arriba en la gasolina milter milter ve un auto que se acerca creyendo que esto que ha regresado a por ella ella sale corriendo hacia el coche pero es golpeada y asesinada instantáneamente en un accidente asustado deis y se aleja de la escena del evento que nunca se revela que es un accidente o es intencional en la casa de deis y en el isegas vi le promete a deis y que asumiría la culpa si alguna vez son capturados donde dice a george que fue el coche de gas vi el que mató a milter george va a la casa de gas vi en el west donde dispara y mata gas vi antes de suicidarse después gas vi será encontrado muerto flotando en su piscina a pesar de los muchos invitados que asistieron a las fiestas de gas vi solo uno un individuo conocido como ojos de búho asiste a su funeral también en el funeral están nick carraway y el padre de gas vi henry c gas quien afirma que estaba orgulloso del logro de su hijo como un millonario hecho a sí mismo bien la figura de jay gas vi se convirtió en una piedra de toque cultural en la américa del siglo 20 como una oportunidad de que alguien aunque nazca en la pobreza podría llegar a conseguir ser rico y digamos el gran sueño americano bien el personaje de jay gas vi es interpretado por varios actores en adaptaciones cinematográficas la primera vez fue la una película muda perdida en 1926 interpretado por warner buster después una interpretación o una adaptación interpretada por alan lat en 1940 la de robert redford de 1974 de lo más conocida y la última de leonardo di caprio dirigida por el directo director bach bach luján además ha habido alguna inter adaptación radiofónica que lo hizo que ir douglas interpretando al gran gatsby en la cbs y en la bbc inglesa andrew scott muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama after ventura todos los canales los tienen la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursoriales además de la propia del canal de after ventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo